Pues ahí está bandita Ya después de dejar el cotorrito Vamos a comprar un perfume en la París Entonces ya está todo plaza a las dos Aquí a todo lo que da Todo el mundo trae su tapabocas De todos modos Pero ya tenemos acá la contingencia Entonces vamos a venir acá a la París A la París Me voy a comprar un pinche Un perfume Pero Mira aquí está la París Aquí está la París Aquí está la París Ojalá Buenas tardes ¿Me compras un perfume? Sí Huele a dulcecito Huele a dulcecito A ver ¿Tú cuál vas a creer? Miren mal, aquí hay un chingo de perfumes Este es el queja de los rellenos de Puebla Vamos a ver un aroma, caballero A ver Dicen, mira, más agua es el que quieres A ver A ver Huele muy delgadito Delgadito Es un muy delgadito Muy fino De ese de rellenos de ese mismo ¿De cuál? No sé ¿De cuál era? Era del este Paco Rabá ¿Paco Rabá? Sí, déjese Un Paco Rabá, marito Para que huele así recio fuerte Un siete machos ¿No tienes de De pachul? Sí Cannabis Cannabis no No, cannabis no No, no tienes de decir Pues ya es la muda Ya, ya, ya Este Y ahí ahora todo es Este Cannabis Hoy en día Ahora vamos a ver perfumes de cannabis Y todo Mira, aquí sí pusieron ofrenda De las calaveritas Y todo Mira, dulcecitos Y toda la cosa Su ofrenda Si, pues ahí está Yo quiero el ¿Cuál quieres? Pues aquí escojas el perfume Que tú quieras, bonita Yo como siempre Me agarro así el El este ¿Cuál? ¿Cuál es la barra? Ah, el pinche Paco Rabá El pinche Paco Rabá Entonces aquí puedes agarrar La franja que quieras Pues puedes escoger Yo porque yo soy del pinche viejito Pues agarré el Paco Rabá Y ya de paso Mi hija ya me rasuró Con uno pa' ella también ¿Y tú no quieres uno? ¿Y tú no quieres uno? Y bueno, anda Vamos a ver Vamos a ver